Y comenzamos ya dando la bienvenida a nuestro primer invitado, está con nosotros Pau Job. Pau, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos abriendo además la semana en Córdoba TV. Es un placer. Bueno Pau, te conocemos brevemente, eres periodista, emprendedor social, director de vota.com, fixmedia.org, Nets Media, colaborador del diario.es y con contenidos como blog personal te encontramos en el directorio www.paujob.es Y hoy no vienes a hablar de Cicla porque formas parte de ese equipo de trabajo, esos seis miembros que llegaron a esa Startup Weekend y bueno, pues sacaron nada menos que una magnífica acogida con una propuesta muy interesante que queremos conocer hoy. Antes hablábamos de ese portal en el que podemos acercarnos a tu perfil, a tu trayectoria profesional. Precisamente en él nos hablas de tu experiencia lanzando flotadores tras el naufragio, entrenando a periodistas para emprender. Y escribes que la relación entre emprendimiento y periodismo no es mágica sino muy real, ¿no? Esto nos ayuda muy bien a comprender cómo un periodista se lanza en una aventura de este calibre. Sí, yo creo que los emprendedores y los periodistas compartimos una serie de valores o de, digamos, características comunes. Por ejemplo, un buen periodista tiene que tener talento, un buen periodista tiene que ser sobre todo curioso y tiene que ser sobre todo una persona que persevere en un objetivo. En el caso del periodismo, encontrar la verdad y mostrarla al público. En el caso del emprendedor, llevar su idea de negocio allá donde él considera que puede tener un impacto social. Y eso es un poco lo que permite que tanto periodistas como emprendedores podamos poner en marcha iniciativas no solo periodísticas sino en otro ámbito como hemos hecho ahora con Cicla. Y además, por tu parte, y ahora ya hablamos de esa aplicación móvil y de ese proyecto de Cicla, aprender a emprender, innovar en periodismo digital es algo que has podido tú mismo experimentar al frente y como padrino además de la primera promoción del máster en innovación y periodismo. Nos decías en ese portal web, en ese espacio que estabas tremendamente orgulloso, no solo por haber sido docente de este equipo, de estos alumnos del MIP, sino además por haber apadrinado esta primera entrega en la que esperamos que sea, bueno, la primera de muchas otras generaciones. Sí, sí, de hecho ya están en la segunda edición, la verdad que fue un orgullo cuando me lo comunicaron. Me quedé un poco asombrado y sí, la verdad es que trabajar para que otros compañeros periodistas que están empezando ahora o que ya han empezado pero que quieren reciclar su carrera, dejar de trabajar para los medios tradicionales, que por desgracia están en una profunda crisis, y empezar a emprender por sí mismos sus propios proyectos, la verdad es que es muy satisfactorio y sobre todo se aprende muchísimo enseñando. Realmente, más que enseñar, lo que uno hace es entrenar para que los demás no cometan los errores que tú ya cometiste antes, y en ese proceso la verdad es que uno, como emprendedor, aprende muchísimo también. Y en ese afán de enseñar y también seguir formándose, seguir aprendiendo, llegas a la Startup Weekend tras unos días en los que hay una idea que llega a tu cabeza y que decides que puede ponerse en práctica nada menos que en 54 horas, un fin de semana apasionante, intensivo, del que desde luego habéis sacado muchísimo rendimiento, ahora hablaremos de esos reconocimientos en los que se transformaba tantísimo trabajo, pero cuéntanos, ¿cómo surge esa iniciativa por tu parte? ¿En qué momento decides que tienes una idea que puede perfectamente entrar a concursar en esa disputadísima Startup Weekend? Pues mira, si te soy sincero, realmente esto surge por el espíritu que se respira en el propio Startup Weekend. Yo acudí al Startup Weekend básicamente para conocer a más gente en Córdoba, gente que le interesa el emprendimiento también, y sí, yo tenía la idea de cicla, pero realmente lo que me interesaba de acudir al Startup Weekend era conocer a más gente, participar en otros proyectos, y una vez allí, eso está montado de una manera, cualquier persona que haya estado en el Startup Weekend lo sabe, está montado de una manera que te impele a empezar a trabajar en algo ya. Entonces, una vez ahí dentro, propuse la idea, varios compañeros, es decir, que la mayoría no nos conocíamos entre nosotros, propusieron sus ideas, las más votadas fueron las que crearon sus equipos de trabajo, y en 54 horas, es decir, de viernes por la tarde a domingo por la noche, simplemente lo que teníamos que hacer era demostrar que esas ideas que nosotros habíamos llevado allí se podían hacer. Y para demostrarlo teníamos que conseguir montar un prototipo de esa idea, un prototipo de lo que en el futuro tendrá que ser una empresa, y demostrar que es viable en tan poco tiempo. Nosotros, por ejemplo, conseguimos en esas 54 horas, no solo montar un boceto de lo que sería cicla, sino conseguir nuestros primeros clientes, incluso llegar a facturar, llegar a cobrar a los clientes y llegar a hacer recorridos y envíos dentro de ese espacio de tiempo tan pequeño. La verdad es que fue una experiencia agotadora, pero muy intensa y muy satisfactoria. Una experiencia que además nos habla de la capacidad del trabajo en equipo, en este caso de Cristóbal, Tania, Rafa, José Carlos, David, Rubén y tú, que fuisteis capaces, como decimos, de hacer surgir de la nada este proyecto, incluso invalidar y hacer ver a las personas que asistían a esos asistentes, que efectivamente era viable, aunque siempre recordamos que una startup es el previo incluso a la casilla de salida, que luego tenemos que pasar del ecosistema de ese jardín de ideas que es Cosfera, en este caso organizadora de este evento a nivel mundial, si tenemos que decir, al mundo real, pero como decimos, una primera prueba de fuego tremendamente compleja. Y bueno, como decimos, después de ese fin de semana, Cicla se iba no solo con un proyecto maravilloso a poner en práctica y del que ahora hablaremos, sino que además se alzaba con ese premio en la modalidad de emprendimiento social y además ostentando el honor de ser la segunda startup más votada para el premio Mención Especial del Público. Es decir, que no solo vencéis en este caso, sino que convencéis a esas personas que se dieron cuenta de que efectivamente ese proyecto podría perfectamente convertirse en una iniciativa empresarial viable. Sí, sí, fue muy duro porque realmente en el Startup Weekend hay una serie de mentores que están todo el día poniendo a prueba cada una de tus hipótesis de proyecto, porque al fin y al cabo en ese momento lo único que tienes son hipótesis, son ideas, y te las machacan mucho. La verdad es que gracias al increíble trabajo que hicieron todos los miembros del equipo, que ya has citado tú, conseguimos que saliera adelante y que el público viera nuestra idea como algo muy interesante que vale la pena sacar adelante, y en eso estamos ahora mismo. Bueno, pues desde luego habéis sabido aplicar ese lema con el que nacía Ecoesfera, hacer, 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 que luego se transformaría en conectar, inspirar y transformar, ¿verdad? En este caso, dando respuesta a un problema muy, muy cotidiano, e incluso a determinados momentos en los que puede ser urgente y vital disponer del servicio que ofrece Cicla. Cuéntanos, ¿en qué consiste Cicla? Sí, pues es muy sencillo. Nosotros convertimos a cualquier ciclista urbano, de tantos como hay en una ciudad como Córdoba, en un mensajero urgente para ti. Así de sencillo. Es decir, tú necesitas enviar o recibir cualquier objeto, eso sí que pese menos de 3 kilos, y simplemente entras en nuestra web, desde el móvil o desde el ordenador, haces el pedido y dices dónde quieres que se recoja la mercancía y dónde quieres que se entregue, y nosotros, en función de la localización de los ciclistas urbanos de Córdoba que se han adherido a nuestra iniciativa, asignamos el encargo a uno de ellos que lo cumple en menos de 30 minutos. Todas estas hipótesis, menos de 30 minutos, en menos de 3 kilos, y que esto sea viable, lo probamos durante el Startup Weekend. Por ejemplo, el primer envío que hicimos fue una señora que con sus amigas tienen la costumbre de cocinar y no competir, pero sí pasarse los platos que han cocinado y calificárselos entre ellas. Tienen ese juego, es una cosa muy interesante, y entonces nos decía que muchas veces, por mal tiempo meteorológico o por falta de tiempo, no podían quedar para darse esos tuppers de comida y comparar lo que había cocinado cada una. Bueno, pues ese fue el primer envío que hizo Cicla, un tupper de comida de una señora, una ama de casa, a otra amiga suya, en la otra punta de Córdoba, para poder degustar lo que había hecho la compañera. Llegó caliente, llegó en tiempo, y la verdad es que demostró que el proyecto es viable. Cicla vale para eso, pero también vale, por ejemplo, para el pequeño comerciante, que no se puede permitir el reparto a domicilio, porque es muy costoso, incluso tampoco se puede permitir contratar a un mensajero o a una empresa de mensajería para hacer envíos constantemente, porque nunca sabe cuántos va a hacer, no es que tenga un listado de envíos muy grande que hacer. Con Cicla, simplemente, en el momento en que le surge esa oportunidad de hacer un envío a un cliente que le ha hecho una compra por teléfono, por ejemplo, en menos de 30 minutos sabe que va a tener el envío en la puerta del cliente, además a un precio muy competitivo, y lo que es más importante, yo creo, es a cero emisiones de CO2 para Córdoba. Es decir, cada envío que se hace con Cicla, estamos ahorrando a la ciudad de Córdoba un kilo de CO2. Esto está tomado a partir de una media, si calculamos que seis kilómetros es el envío medio, ese es el CO2 que le estamos ahorrando a la ciudad respecto a hacer ese envío en coche o en moto. Creo que eso es muy interesante también para el conjunto de los ciudadanos. Una respuesta efectivamente inteligente y sostenible a un problema, como decimos, muy cotidiano, desde ese tupper entre amigas, incluso la mamá que está preocupada porque su hijo se ha independizado y no le puede llevar en todo momento lo que necesita, esa prenda de vestir que nuestra hermana puede tener en su casa y no nos puede hacer llegar, una herramienta que necesitemos, incluso un medicamento, un amigo que no tenga familiares cercanos y que necesite, precise, de ese jarabe para la tos o de ese antibiótico y que le podamos también enviar y, por supuesto, muchísimos comercios. Es una suerte, una red de coordinación la que se crea entre, decimos, personas que a título individual quieran realizar estos envíos y esos establecimientos que necesitan de esa ayuda. Y no solo pensamos en los clientes, Pau, sino que, además, en este caso, también nos acordamos de muchísimas personas que a través de incluir este porte, este traslado en su ruta habitual o invirtiendo su tiempo de ocio en esto, pueden generar ingresos extras que en algunos casos pueden ser sencillamente un sobresueldo, pero que en otras, y dada la coyuntura en la que vivimos, pueden realmente aliviar y mucho la situación de una familia. Efectivamente, Cicla va a generar riqueza en la ciudad de Córdoba. Tengamos en cuenta que el envío medio calculado en función de la distancia suele estar en torno a los 5 euros, ¿vale? De esos 5 euros, 4 euros, es decir, el 80% va netos al ciclista. El euro restante, la mitad va para, por desgracia, los procesos de pago online, los intermediarios, ahí no podemos hacer nada, y el otro medio euro, solo el otro medio euro, va a parar a Cicla para poder seguir desarrollando el proyecto. Nosotros hemos calculado que una media de 20 envíos, de 20 viajes al día, es una media muy conservadora, ahora no, porque estamos empezando, pero cuando tengamos más recorrido es una media muy conservadora, seguramente serán más. Calculando 20 envíos diarios, vamos a generar una riqueza de 36.500 euros a Córdoba por año y le vamos a ahorrar más de 38 toneladas de CO2. Yo creo que son datos que realmente son muy positivos para una ciudad y desde luego nosotros vamos a trabajar no solo para mejorar la calidad del aire de Córdoba, sino también para poner en valor las infraestructuras que tiene la ciudad para el ciclista urbano. Por ejemplo, recientemente se inauguró el carril bici que va hasta Rabanales, pues por ejemplo, ese carril bici lo vamos a poder amortizar muy bien con envíos, por ejemplo, entre la ciudad y la universidad. Y además, como tú bien has dicho, generar una vía de ingresos para personas que o tienen tiempo libre o que realmente necesitan esos ingresos y que, por desgracia, dado la situación actual, como tú has dicho, no pueden recurrir a otro tipo de, vamos, lo que vendría siendo un empleo que es lo que nos gustaría que tuviera todo el mundo, por supuesto. Y esto, en gran parte, pues será explicación para la cantidad de solicitudes, ¿verdad?, que habéis recibido, personas de muy diverso perfil que quieren sumarse porque además, bueno, pues les informáis perfectamente que si tienen esa vocación de servicio y esa bicicleta disponible pueden entrar a formar parte de esa gran familia, además, sin compromiso, en cuanto al momento, al porte, poco a poco, se irá repartiendo, ¿no?, a la persona que mejor le venga en un momento determinado realizar ese envío. Por supuesto, eso es fundamental que quede claro que ninguna persona que se apunta a Cicla tiene ninguna obligación en ningún momento. Ellos no están trabajando para Cicla. Cicla trabaja para ellos poniéndoles en contacto con gente que quiere hacer envíos. Es decir, tú puedes estar apuntado en Cicla, recibir un encargo y decir ahora no me viene bien, ahora no me apetece o simplemente no quiero. Ninguna explicación no hace falta. Es decir, tú haces el encargo si te conviene en ese momento y si no, no. Y nosotros se lo damos a otro ciclista. Se trata de que tú tengas esa opción ahí. En el futuro queremos desarrollar una aplicación móvil que lo hará todo mucho más sencillo. Tú recibirás el encargo, lo aceptarás o no. Y en el caso de que lo aceptes, simplemente luego el cliente valorará la atención y la rapidez del encargo que tú has hecho y tú al final de semana recibirás los ingresos por los encargos que hayas realizado. Y los que no hayas realizado o no, sin preguntas. Unos ingresos y también unas tarifas que ahora mismo, como estamos en esta fase de pruebas, pues tienen una cifra determinada, pero que en el futuro también van a poder depender de factores como la meteorología, el horario, el día de la semana que sea laboral o festivo. Sí, exactamente así es. Como estamos empezando, hemos puesto una tarifa fija de 5 euros para toda la ciudad, pero obviamente conforme sigamos desarrollando el proyecto, vamos a tener en cuenta lo que tú has dicho, la meteorología, el día de la semana, obviamente no es lo mismo que una persona coja la bicicleta un domingo a que la coja un martes, y no es lo mismo que esté lloviendo a cántaros o que haga muy mal tiempo o que haga un sol espléndido. Vamos a tener en cuenta toda esa serie de factores para poner precios automáticamente que sean positivos y buenos, atractivos tanto como para la persona que va a hacer el reparto como para el cliente que lo está solicitando. Envía, recibe, pedalea, conectáis, nos decís ciclistas urbanos con deseos urgentes, y es mucho lo que Cicla puede hacer con nosotros. Y bueno, lo hemos visto en este sábado, ¿no? San Valentín, a muchísimas personas seguramente se les haya ocurrido utilizar este servicio tan especial para dar una sorpresa, ¿no? Desde luego nos parece una idea magnífica. Sí, sí, mucha gente, claro, ten en cuenta que, aunque San Valentín es una festividad para pasar en pareja, no todo el mundo tiene la suerte de poder disfrutar de ese día juntos, aunque cayó un sábado, hay gente que trabaja, los sábados también, sobre todo en el sector de la hostelería, y utilizaron nuestro servicio para poder dar sus sorpresas a sus parejas. Bueno, pues como decimos, cada vez hay más personas que quieren ser ciclistas con Y, que ya la Real Academia no nos permite decir Y, así que con Y, y estamos convencidos de que no va a dejar de crecer este número de personas, haciendo visible efectivamente ese apoyo también a esa otra manera de desplazarse desde el punto A hasta el punto B. Antes hablabas también de cómo el equipo de Cicla mira la mejora de las infraestructuras de Córdoba. Efectivamente, después de una larguísima demanda por parte de la comunidad estudiantil y educativa en general, llegaba ese carril bici a Rabanales. Y, bueno, sigue siendo actualidad, porque a pesar de que ya contemos con ese plan especial de bicicleta, en estos días se sigue hablando y mucho de, bueno, pues la idoneidad o no, de que el carril bici, por ejemplo, pues llegue hasta Ronda de los Tejares. Sí, bueno, yo no voy a entrar sobre si es mejor por un sitio o por otro, pero sí que creo que aquí lo importante es que entre todos, ciudadanos, empresarios, estudiantes, emprendedores, estudiantes, busquemos siempre potenciar lo que yo creo, creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, que es el transporte urbano del futuro y del presente, que es la bicicleta. Vivimos en un entorno que cada vez está más degradado. En Córdoba la contaminación no es tan acuciante como en otras ciudades como Madrid o Barcelona, pero está en aumento y, al fin y al cabo, al final del día, como dicen los americanos, lo que se trata es del aire que respiramos, ¿vale? Y es el mismo aire que respiran nuestros hijos pequeños y creo que es muy importante que pongamos en valor las infraestructuras dedicadas a la bicicleta. Y tener en cuenta una cosa, muchas veces desde las administraciones públicas se hacen infraestructuras pensando en votos, en rentabilidad, de popular, en función de que a la ciudadanía le parezca algo muy bonito y tal. Si los ciudadanos ponemos en valor las infraestructuras viarias relacionadas con la bicicleta y no solo son los carriles bicis, son aparcamientos para las bicis, otra serie de cosas, las administraciones públicas no van a tener más remedio que seguir potenciando esas infraestructuras. Cicla pretende ser desde el mundo del emprendimiento un granito de arena más para potenciar que las administraciones públicas se tomen muy en serio que el transporte urbano del futuro es la bicicleta por el bien de todos. Y además nos habla de ese concepto de la ciudad realizada y pensada a escala humana. Exacto, de eso se trata. Bueno, pues seguimos hablando de Cicla, que nacía, como decimos, como idea convertida en startup, que ahora es ya una iniciativa empresarial que da sus primeros pasos y que después de haber pasado por todos estos filtros, estas difíciles cribas, ya nos ha demostrado que es escalable, replicable, es decir, que se podría adaptar a la situación de otras ciudades quizá más grandes, más pequeñas de Córdoba, incluso trasladarse a otros ámbitos. Me imagino que en esto también habéis pensado desde el equipo. Sí, 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 hombre, por supuesto, Cicla nace en Córdoba, pero la idea es a medio o largo plazo poder ir a otras ciudades si, eso sí, si conseguimos validar que este modelo tiene sentido y que la gente lo demanda. Acabamos de empezar, es muy pronto todavía para sacar conclusiones, siempre podemos pivotar hacia un lado o hacia otro. Y al fin y al cabo una startup, la diferencia de una startup a una empresa es que una empresa tiene un modelo de negocio muy claro y muy definido y una startup es una organización que puede ser temporal incluso en búsqueda de un modelo de negocio que funcione. Nosotros estamos aún en la fase de startup. En el momento en que consigamos validar que ese modelo funciona, que la gente realmente demanda nuestro servicio, obviamente vamos a escalar a otras ciudades y vamos a escalar a otros nichos de mercado como, por ejemplo, el de la satisfacción inmediata. La gente está acostumbrada a comprar por internet, pero se frustra mucho cuando tiene que esperar uno, dos, tres días a que le llegue lo que ha comprado. Además, acaban comprando siempre a multinacionales, no las voy a nombrar, pero todos tenemos en la cabeza cuáles, que acaban copando todo el mercado internacional y los pequeños negocios, los negocios de toda la vida, esos negocios que han estado ahí siempre, vemos como tienen que ir cerrando. Imagínate, Ángela, que cualquier negocio a pie de calle pudiera disponer de más rapidez para entregar las compras online de la gente que estas multinacionales que he citado antes. Pues por ahí vamos a tratar de trabajar también porque creemos, viendo por lo que has dicho tú de la escala humana de las ciudades, que esos pequeños negocios, esas pequeñas empresas familiares, esa ciudadanía sacando adelante sus negocios de toda la vida, merecen una oportunidad en este nuevo mundo digital que eso sí que es irreversible. Merecen esa oportunidad y creo que con emprendimientos como Cicla y con la voluntad de gente que ya se ha apuntado a nuestra iniciativa, creo que podemos darles la oportunidad de que compitan con muchas garantías con los grandes de Internet y vamos a trabajar en ello también. Bueno, se incrementan entonces los ingresos de todos, ¿verdad? Sí. No solo de esos ciclistas, también de esos pequeños y medianos comercios que de esta manera puedan paliar, capear la importante crisis que sufren. Y además, bueno, vamos más allá, Pau, porque además de una ciudad más sostenible, con una conciencia medioambiental que realmente se materializa, se hace más palpable, estamos introduciendo ese modo de vida saludable. Hacemos este envío, estamos generando riqueza, ganando dinero, pero es que además nos desplazamos del punto A al punto B, pues como decimos, con un ejercicio que deberíamos realizar aunque no tengamos ningún destino, ¿no? Y en esta ocasión incluso es beneficioso desde el punto de vista económico. Pues sí, fíjate, porque además todos los expertos coinciden en recomendar unos 30 minutos de ejercicio diario como mínimo a todas las personas. Seguramente muchos no lo hagan. La mayoría no lo hacen, sobre todo por tiempo. Haciendo un encargo de Cicla al día estás cumpliendo esos 30 minutos de ejercicio. O sea que también es una buena manera de ponernos en forma y de mantener una vida un poco más saludable también. Bueno, Pau, entonces yo creo que podemos invitar a todas las personas que nos estén viendo a que entren en esa página web, en ese espacio Cicla, como hemos dicho antes, que es con Y, con lo que ahora se denomina Y.co, ¿verdad? .co, como Córdoba. Efectivamente, como Córdoba. Así que vamos a encontrarlos rápidamente también en Twitter, en Facebook y a través de un formulario de contacto muy sencillo o de un teléfono móvil, si preferimos la vía telefónica más tradicional, en un momento os ponéis en contacto, ¿verdad? Con la persona que solicite esa información, tanto para entrar a formar parte, para integrarse como ciclista, como para realizar ese envío, ¿no? Por supuesto, tenemos ya registrados más de 120 ciclistas, he visto hasta mañana antes de venir aquí. Y en cuanto a los pedidos es totalmente automático. Tú realizas el pedido, dices qué es lo que quieres enviar, de dónde a dónde, haces el pago de los 5 euros online y automáticamente nosotros mandamos a un ciclista a la dirección que tú nos has indicado a recoger el porte y entregarlo donde tú dices, en menos de 30 minutos. Bueno, Pau, pues os deseamos de verdad toda la suerte del mundo y os esperamos para próximas ocasiones, como decíamos antes, estáis todavía en esa fase inicial, así que a medida que vayáis creciendo y evolucionando, querremos veros no solo, como decíamos antes, pedaleando por las calles de Córdoba, sino también aquí en Plató, que sigamos conociendo al equipo y deseándoos mucho ánimo, porque lo cierto es que en tiempos tan complicados como estos da verdadera alegría ver que es posible. Aquí hemos tenido la suerte de contar muchas veces con Miguel Ángel Calero, como catalizador de Ecosfera, ese proyecto en beta cíclica o permanente, y siempre nos refresca y nos da esa vida y nos hace ver que efectivamente existen puertas que se pueden abrir con ingenio, con capacidad de actualizarse, de reinventarse y con una buena idea, un buen proyecto y la habilidad de trabajar en equipo, que no es poco. Que no es poco. Ha citado a Ecosfera y realmente he de decir, ya que estoy aquí aprovechando, que si no fuera por cosas como Ecosfera en esta ciudad, sería muchísimo más difícil sacar adelante cosas tan innovadoras como Cicla. Es una suerte poder contar con este espacio. Bueno, pues para nosotros también ha sido una suerte, Pau, contar contigo hoy. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias.